Estamos juntos de atar como nadie puede estar, somos animados, derrematesados, y desvergonzados. ¡Animanía! ¡Es como es! ¡Animanía! Con el estreno de HBO Max, se ha emitido el reboot de Animaniacs. La mayoría del elenco de la serie han regresado. Verás, según la Wikipedia, a pesar de que Elena Prieto en una entrevista con Jhonny Torres respondió que sí estaría dispuesta a regresar como Dr. Arner, los directores de doblaje de la serie ni siquiera la contactaron, por lo que no retomó al personaje, siendo reemplazada por Navid Cabrera. Se siente como que hemos estado haciendo un gran esfuerzo en este relanzamiento. Orlando Noguera tampoco regresa como Cerebro, Dr. Rascahuele o Kikiriboh porque no se llegó a un acuerdo con Etcetera Group. Parece que ahora tú eres el ácido, ¿no Rasca? ¡Ja, ja! ¡No aguanto la risa! ¡Valió la pena esperar 20 años! Actualmente hay algunos clips en Youtube. Además, en el momento que estoy haciendo un nuevo video se ha lanzado así como un nuevo video promocional con un cameo de Pinky y Cerebro. En concreto, la segunda temporada de Animaniacs llegará al servicio de transmisión ULU a partir del 5 de noviembre. A su vez, les informamos que esto no acabará aquí. La segunda temporada no será el final, ya que a principios de este año, la serie de ULU se renovó oficialmente para una tercera temporada. No obstante, no existe aún una fecha de lanzamiento oficial para esa nueva temporada.